¡Suscríbete al canal! Sí, pero bueno, hemos cedido, ¿eh? Disculpen. ¿Se han quitado los zapatos? Pues, no se enfade, pero quizás sea eso. Quizás sea eso, ¿y qué? Lo que huele. ¿No puedo quitarme los zapatos? Hombre, no sé. Lo que he ido en la pegatina esta del cristal y todo. Solo hay suplementos nocturnos para ciegos y gentes con maletas grandes. No dice nada de pies. Eso sí se entiende, ¿no? Insinúa que me ponen los pies. Pero es que usted no lo nota. Bueno, no discutamos. Me los vuelvo a poner y listos. Es que, mire, deben de ser ustedes, los galleros, que son muy delicados. Soy de Barcelona. Está en Cataluña. Bueno, está en España, ¿ya me entiende? Yo no digo que Cataluña sea un país ni nada de eso. Cataluña es espacio. Yo soy independentista. ¿Sabe dónde está Cataluña? Sí, sí, sí sé dónde está. Está bien. ¿La conoce? ¿Qué? Que se la conoce. ¿A quién? Barcelona. ¿Se conoce Barcelona? Ah, no, no, no la conozco. Está bien. Es muy bonita. Sí, lo supongo. Tendría que ir a conocerla. Pues tengo una prima allí. Quizá vaya algún verano. Tengo una prima allí y no la ha visitado nunca. Pues no, no he tenido ocasión. ¿Qué no le cae bien? ¿Qué? ¿Su última? ¿No? Si no la visita, vaya. Si no ha ido nunca. No, no, no creo que eso sea asunto suyo. ¿Qué? Oye, ¿a usted qué con la porta? No, 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 no. Está bien. Está muy lejos. ¿Barcelona? Finister. Ah, no, 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 no. A unos 130 kilómetros, más o menos. ¿Diez minutos? Pues, no sé. Puede que una hora o cuatro. ¿Según? ¿Cuatro según qué? Según el camino que cojamos. Que más rápido vamos a coger. Bueno, a lo mejor me pierdo. ¿Usted tiene mucha prisa? No, prisa no. ¿Por qué se va a perder? Pues porque nunca he ido hasta Festerra. ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Porque más o menos sé dónde está. Lo encontraremos seguro. Sí, sí, pero después de cuantas vueltas. Que si no puede estar muy lejos. Debe ser imposible perderse. Bueno, y si lo que le preocupa es el taxímetro, tranquila. Que si lo que le he perdido, lo paro. Me preocupa que se pierda. No me perderé. Que no me perderé. Que no me perderé. Que no me perderé. Que no me perderé. No me perderé. Y en Barcelona hay más. El año pasado, Blanca Puntillo recibió el Premio Nacional de Teatro. El premio más importante que se otorga en teatro. O una actriz. Y decía que, bueno, que este año tenía que ser internacional. En este sentido, por eso queremos entregarle este premio. Y quería agradecerle que lo que aquí se lleva en este símbolo, que es el símbolo de la carandía, es el amor que este pueblo, esta ciudad y esta comarca y muchísima gente que viene de fuera le tiene al teatro. Te llevas un símbolo de la familia. Te llevas el cariño de todos los cazoleños. Por tu trayectoria en España. Y por tu trayectoria aquí. Que ya es la cuarta vez. Te mereces esto y esperamos poder verte muchas más. Gracias. Esto y estar aquí, actuar en este teatro y actuar para vosotros, para todos los que habéis venido. Yo quiero dar las gracias también en nombre de ese pedazo de artí, que es Ángeles, que está ahí. El premio irá también para la Loli. ¡Qué grande! Muchas gracias, Ángeles.